Esta es la historia de una organización que multiplica las oportunidades entre aquellos que no las tienen. De un lado les da una nueva chance de reinserción social y laboral a los presos de distintas unidades penales. Del otro ayuda a escuelas muy humildes. Pero en el conjunto de ese círculo virtuoso que ha sabido construir con solidaridad y sapiencia la asociación civil María de las Cárceles también le da una nueva oportunidad a la sociedad para que se vuelva más justa y equitativa. Somos una asociación que genera educación y trabajo dentro de las unidades penales en este momento de la provincia de Buenos Aires. Todo el trabajo nuestro está relacionado con computación. En 1998 una empresa nos dijo si no queríamos unas computadoras y bueno dijimos que sí y entonces empezamos a generar ahí capacitación para los internos y que las computadoras que nos donaban y que ingresábamos a la cárcel tuvieran un buen motivo para salir de la cárcel y entonces decidimos donar las escuelas carecientes del interior del país. El objetivo es generar educación y trabajo y dar oportunidades. Nosotros vimos que en la cárcel había muchísima gente que estaba presa por no haber tenido la oportunidad de aprender algo. Esto les ha generado muchas cosas muy buenas porque ellos no están, si bien están al margen de la realidad porque están adentro de una cárcel, están insertos en la realidad, en la actualidad porque están manejando computadoras, armándolas, poniéndolas en condiciones. Mi nombre es Bernardo García, estoy detenido del año febrero del 2000 y estoy ya trabajando con la organización María de las Cárceles hace un año y dos meses. Yo cuando preparo la máquina por ejemplo hago con toda responsabilidad, con mucho amor porque sé que va dirigido para los chicos y trato de que la máquina funcione perfectamente para que ellos puedan usar bien. Lo que tengo pensado es el día que salga de acá es dedicarme a la reparación de computadora y bueno tengo que capacitarme un poquito más porque yo siento que todavía me falta un poco y eso todo me sirve como para seguir capacitándome para mí y el día que salga lo que tengo pensado es dedicarme a esto. Nosotros teníamos una estadística de 700 internos que solo 11 habían vuelto a delinquir. Alrededor del 85, 90 por ciento de los internos que trabajan con nosotros cambian de vida. Si bien nosotros tenemos 18 años de antigüedad, nosotros en realidad el trabajo de la computación hace 13 años que lo hacemos. Hoy estamos de fiesta en la unidad, es un evento que realizamos todos los años sobre fin de año. Se están entregando más de 100 computadoras que la donación promedio anual supera siempre las 100 unidades completas, instaladas, con su monitor, con la biblioteca, con los elementos esenciales para que el alumno aprenda las herramientas de lo que es el manejo de la CPU y a su vez programas educacionales que le pueden servir en el nivel primario. Y las dona a instituciones de bien público y principalmente a escuelas del interior del país o a organizaciones de bajos recursos para la utilización por parte de chicos o personas menos válidas que han ido solicitando durante el año. Cuando se inició era poca gente, trabaja con muchos voluntarios y hoy por hoy cada vez son más voluntarios, vienen gente de otros países, lo que vienen básicamente es a capacitar a los detenidos que nosotros u otra unidad tiene alojados, a darle las herramientas como para que en su vida, en libertad, tengan un empleo, un oficio, que sean personas de provecho, que les sirva económicamente como salida laboral. Buscamos que el detenido cree un hábito de trabajo, se haga de un hábito de trabajo que por ahí parte de lo que le ha faltado y que lo ha traído a delinquir. El interno se acostumbra a organizarse, a levantarse temprano, a realizar un trabajo con determinadas pautas y aprende lo que se le va enseñando con miras a lo que va a ser el día de mañana. Están muy contentos mi familia, están muy contentos porque saben que estoy haciendo algo bien y me estoy capacitando y he cambiado un montón desde que estoy en este lugar.